Bueno, mi gente, bueno, mi gente, aquí de nuevo en una entrega más de lo que es Abraham Rosso TV, en qué batalla podcast, con nuestro componente Henry Méndez. Con la pila puesta ya. Con la pila puesta, ¿no? Estamos activos, estamos activos. Oye, estamos en esto. ¿Tú sabes qué nosotros queremos? Que los usuarios de TikTok, porque en TikTok los videos están rodando durísimo. Queremos que vayan a YouTube y se suscriban, que ahí nosotros colocamos el podcast completo. En TikTok solo ponemos fracciones de video, pero en YouTube ponemos el podcast completo. Por lo que queremos, Henry, que esa gente... Ya saben, ¿cómo se dice? ¿Totiquero, eh? Los TikTokers. ¡Ja, ja, ja, ja! No te cures. Los TikTokers. ¡Qué batalla! Sí, sí, sí. Dile, Henry, yo soy un hombre de Jaguaria, Henry. Soy buen vieja escuela. Que se nos muevan de aquí, de TikTok, para allá, para lo que es YouTube y también en Instagram. Recuerden, Abraham Rosso TV y Henry Cuco, ¿qué? Henry Cuco 9. Henry Cuco 9. También lo vamos a estar alejando por ahí. Eva, que lo encuentren bien. Henry Cuco con The Skull 9. ¡Ay, ay, 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 ay! Ustedes ven eso, es un Instagram viejo, dice que es un The Skull. Pero tú vas a decir que es un The Skull, un Mahogu, eso... No, eso cuando hay muchos... Tú sabes que Henry es un hombre demasiado popular. No, yo tengo que ponerle una batalla. Henry Mendes Cuco, el Cuco era que tenía que ponerle ahí. A los seis, a la roca, sin hielo. A la roca, sin hielo, sin nada de eso. Para el próximo. Bueno, mi gente, en semana pasada estuvimos hablando de lo que era la Summer League, la Liga de Verano de la NBA, donde muchos jugadores estuvieron mostrando sus atributos relacionados a su talento, algunos, como dicen por ahí, fueron colocados ahí de apoyadores. Otro tratado de ganarse, aunque sea una invitación al campo de entrenamiento. Otro tratado de ganarse sus posiciones. Y, en fin, que en esta liga, quien sale ganador es el Miami Heat. Miami Heat derrotó a Murphy Graceland. 120 por 118. Fue un partidazo, un partidazo. Fue un partidazo. Entonces, ya que podemos decir que acabó un poco, en cierto punto, el show mediático que giraba en torno a lo que es la figura de Bronny James, el hijo de su majestad, de Bronny James, y decir que Bronny no vio acción en el último partido de los Lakers, debido a la dirigencia, decidieron que no participara más. Sí, pero él fue mejorando. Sí, no, él terminó más o menos, menos mal. ¿Meno mal? Menos mal. Sí, él no tomaba tiros innecesarios, no forzaba jugadas. Se vio como un profesional. Se vio como un profesional. A cierto punto, como un profesional. Déjalo en que terminó, menos mal. ¿Cómo menos? Te estoy diciendo que se manejó, hizo su buen juego, le falta algo al muchacho, pero él promete. Va a ser un buen superior. ¿Va a ser un buen superior? ¿De dónde? El muchacho va a jugar a su Gili, un Puerto Rico le va a salir. Ay, sí es. Va a ayudar. En fin, hablando de la polémica, sale a relucir otro punto negativo con relación a lo que es el señor Brownie James. ¿Qué pasó ahora con Brownie James? Después que se acabó la liga de verano, un reportero estadounidense entrevistó a uno de los compañeros de vestuario de Brownie James y dijo una serie de cosas que pueden comprometer a lo que es el profesionalismo del staff que dirigía al equipo de los Lakers en la liga de verano. Dentro de eso, ese jugador que... Anónimo, anónimo. Porque no tuvo el valor de decir, soy yo Henry Cuco, ¿qué dije él? No, porque también se puede causar daño el mismo dentro de la organización. Ese jugador se atrevió a decir que en esta liga de verano todos los espejos solamente apuntaban a Brownie James. Pero él se dio cuenta, fue al final. Digo, eso fue ya cuando terminó la liga. Ok. Ese jugador dijo que él, al igual que sus compañeros de vestuario, estaban ansiosos de que se acabara la liga de verano para ellos salir corriendo de ahí. ¿Cómo? Porque... ¿A ese nivel? A ese nivel. Porque todos los focos, todas las cámaras, toda la atención, el tiempo en cancha, según él, solo se lo daban a Brownie James y a ellos no le daban la oportunidad de mostrar el talento por el cual ellos llegaron ahí. Pero entonces ellos se quejan, ellos se quejan con la directiva, con el jugador, ¿con quién ellos se están quejando? Ellos se están quejando con todo el equipo, con el jugador, porque solamente querían verlo a él. Es como que tú estás en un draft, que hay un jugador que tira, mete el balón a la izquierda, a la derecha, tiene siete pies, coge todos los rebotes y no cae... Pero él no querrá decir él que él era, que él lo ha abordado más a él por la figura de él o por la figura del papá. Bueno, lo que él está abordando, lo que él está abordando no es, sino por el talento que Brownie tiene, sino porque él es hijo de Lebrón. O sea, es el tema que hemos tratado aquí con relación a Brownie James y el nombre de Lebrón. O sea, ellos dicen, no, porque hijo de Lebrón, a él le lo mostrábamos en cancha, le daban más minutos. El trato en el vestuario con él... Era diferente. Era diferente al de nosotros, por ejemplo, si nosotros teníamos una dieta o algo, a él se la llevaban aquí, nos ordenábamos aquí al comedor. O sea, es como... Si había un bufé, a él le llevaban allá, a donde estaba el locker. Me está entendiendo. Por ejemplo, él llegaba a su locker, todo bien organizado, ¿me entiendes? ¿Cómo va a ser? Él llegaba al locker, todo bien organizado, entonces ellos tenían que ir con su... Como decimos aquí, ellos tenían que hacer su diligencia. Ellos tenían, según ellos, tenían que hacer su diligencia. Y eso, estuvieron conversando y hablando, que ellos estaban locos porque termine, para salir de ahí, para salir de ahí. Oye, ¿para qué tú ves? Deberían sentirse muy incómodos esos muchachos ahí, porque debieron hacer por lo menos el mismo trato, igual, amables y que todos sean... Porque es un equipo. Está bien. Y se supone que deben tratarlo a todos iguales. Yo te entiendo eso. Ahora yo te voy a poner a ti un ejemplo. Dale, a ver. Un ejemplo que tú lo viviste, como jugador de balonceto. Dale. Ejemplo, tú llegaste a jugar con la figura como Rudin y Bo. Ajá. Tú jugaste a jugar con Bonnie. Ajá. Tú llegaste a jugar con Pilapita. Tú eras élite como ellos, dentro del juego de balonceto. Pero, a nivel del fanático, de directiva y como darle un cariñito, tú nunca sentiste esos celos, por ejemplo, de parte de Nibó, con el barrio. No, oye, ¿qué sucede? En ese aspecto... No es que, no te digo que es lo que te pasó, sino que si tú no viviste algo similar a lo que vieron esos jugadores... Es que tú, oye, ¿qué sucede en esas cosas? Se habla de... Si tú vas a hablar, un ejemplo, en lo monetario. Cada quien tiene un contrato individual. Ahora bien, cuando se trata de que si hay agua caliente, solo la puede usar un jugador. El otro no la puede jugar. Él no la puede usar. Perdón. Ya ahí la cosa cambia. Ahora, de acuerdo a los contratos y aquello, hay unos jugadores que con su contrato tienen algunas exigencias extras. Pero no creo que ese sea el caso de Bruno. Tienen preferencia. Tienen preferencia. Tienen preferencia. De hecho, hubo un caso, hubo un caso en los Yankees, parecido así, con un jugador dominicano que estaba Ale, y hubo un tipo que mandó a quitar la música. No, porque en el béisbol es diferente y son cosas que los caballos, como le llaman ellos, que son los jugadores ya establecidos de nombre, Llega un novato, el novato tiene que regalar el café y todo eso a todos los jugadores. Tú acabas de decirlo ahí mismo. No, pero ahora te voy a decir. Acabo de decirlo. Ahí son todos novatos. En ese equipo, los leyes, el todo. Pero hay todos novatos, pero hay quién. E incluso, déjame decirte, e incluso todos los novatos que estaban ahí no son iguales. No. Los pís bajos, tenían que tener más preferencia que un 50. No, pero es que ahí nada más seleccionaron dos pís, de lo que estaban ahí, hay dos pís nada más. Pero muy bajos, más bajos que él. El 17 y el... Si iba a haber preferencia con alguien era con esos dos talentos. Ahora bien, hay un nombre por letra que todo el mundo sabe que es lo que pasa con ese. Bueno. Digo yo, nadie... Ya yo estoy cansado de decirte lo mismo, que es lo que pasa con ese muchacho. Llame el favor. Óyeme, nadie, nadie se puede molestar por eso. Aquí llega el hijo, por ejemplo, eso pasa en todos los lados. Sí, sí. Yo soy hijo de fulano, ven, ven, y entró por la puerta derecha. Eso pasa en los bancos. Fulano de tal, usted ahora ahí parado. ¿Quién no ha vivido eso en un banco? Para ir a buscar su dinero y usted ve que llega una gente abriendo la puerta. Fulano de tal. Yo tengo un amigo que llama de su casa. ¿Eh? Tengo que llama de su casa, voy para allá, para el banco, y la fila está allá. Y desde que pasa por la puerta, fulano de tal. O sea, eso pasa no solamente en ese vestuario, eso pasa en todos los lados. Bueno, lo que hay que ver cómo va a seguir la situación con Bruni, a ver si esa polémica se acaba. Yo estoy loco que inicie ya por lo menos la pretemporada, para verlo ahí ya con hombres, para ver si salimos de ese muchacho ya y lo mandan para acá, si lo mandan para acá con el baria. Heirel, al ataque. Hablando de Gili también, tenemos un dominicano ahí que ha metido mano duro, David John. El señor David John finalizó por lo alto, Filadelfia lo recompensó, le oficializó su contrato, y ya el muchacho lo que está esperando para estar de lleno en su entrenamiento cuando inicie la pretemporada, en busca de su puesto ahí. Bueno, yo entiendo que él puede, y es un potente candidato, porque con lo que él demostró en lo que es la Gili, tuvo unos juegos excelentes. Aunque hay personas que dicen por ahí que él tomaba tiros innecesarios, que tomaba tiros irresponsables. La parte que más llamó la atención de Filadelfia fue su forma de defenderlo. Está defendiendo bastante bien en el piso y arriba, un jugador que no es un jugador muy alto, con un 6'5", 6'4", por ahí, y estaba dando unos tapones allá arriba en el cielo. Eso llamó mucho la atención de él. Estaba dando unos tapones sexy. Sí. Pues Henry, yo entiendo que él tiene el potencial. Para mí él va a ser el equipo. Para mí lo va a ser. Para el equipo, porque no es un muchacho que está jugando baloncesto de ahora, representó al país en categorías menores, en varios torneos, puso buenos números. Le dio medalla a Dominicana en 18. Bien, entonces, también ha sido invitado a la selección de adultos en varias ocasiones, que hubo personas que dieron. Él ha estado en varias preselecciones. Preselecciones. Ahí hubo... Personas que dicen que por qué él no quedó, que pasó esto y que pasó aquello. Hay un experto en baloncesto acá, que es muy reconocido, que fue un excelente jugador, que no lo ha pegado. Siempre que ese señor, cuando estaba en el mando de la selección, cortaba un jugador, ese jugador le entraba a la NBA. A la NBA. Le pasó con Chris Duarte. Chris Duarte terminó en NBA. A la NBA. Pero tienen que dejarlo ahí para que siga cortando y esa gente sigan subiendo para la NBA, Henry. Bueno, le voy a decir el nombre. El que sabe de baloncesto aquí del país, sabe quién es ese caballero. ¿Quién lo cortó? ¿Quién es el hombre que corta los NBA? Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esta es la información que teníamos acerca de la G League, de Brownie James, de David Jones, de los supuestos rumores que hay en el camerino, porque también puede ser envidia eso. Le estaremos dando seguimiento a todo lo que está pasando en la NBA para mantenerlo totalmente informado. Y también los Juegos Olímpicos, que estamos ahí. Tenemos varios boxeadores del país que van a pasar a ver si discuten medallas a partir del viernes. Tenemos también a la velocista. El viernes también estará ahí tirando paquetitos. Eso es oro seguro, con Dios. No, esa muchacha tiene una bala en las zapatillas. Bien, recuerden, señores, seguirnos, comentar y compartir este contenido y los demás también que tú has visto. Esto fue Que Batalla Podcast.